Pero quiero hacerles algunas reflexiones que creo que son importantes. La primera, ¿qué tanto podemos bajar el salario y qué significa eso para los congresistas? Si nosotros bajamos mucho los salarios, muchos de los que están aquí van a decir, pues ya no me puedo meter a la política, me toca hacer otra cosa. Por eso hablábamos del tema de las inhabilidades, lo discutía yo mucho con el senador Mauricio Amin. Y entonces ahí tendríamos que entrar en un debate sobre el régimen de conflicto de interés. Porque si usted va a quitar inhabilidades, tiene que tener mucho cuidado que no entonces vuelvan los congresistas lobistas, de causas para empresas, para contratistas, para sector privado. Entonces ahí, digamos, esto no es ligero, porque habría que hacer un estudio real del conflicto de interés en el que tendríamos que estar y cuáles serían las normas de conflicto de interés y cuáles serían el tipo de trabajos adicionales que un congresista pudiera tener. Lo segundo, ya les decía, yo soy una convencida de que esto tiene que ser de todos los altos salarios del Estado. Por ahí oía al senador Chacón el otro día que me decía, claro, el presidente de Ecopetrol, yo le decía, no, esas son empresas industriales y comerciales del Estado. Y eso, no, senadora Aida, fíjese que ahí me aparto. Usted no le puede decir al presidente de Ecopetrol que se va a ganar una tercera parte de lo que se va a ganar una empresa petrolera privada. Porque entonces Ecopetrol nunca va a poder tener un gerente del nivel que tienen los gerentes de las empresas privadas petroleras. Ellos tienen un círculo, por eso es que yo creo que aquí la igualdad es entre todos los funcionarios públicos. ¿Y por qué es importante? Porque el Congreso no tiene por qué ser una rama paupérrima frente a las demás ramas del poder. Parte de los equilibrios de poder es que todas las cabezas de las ramas ganen lo mismo. Porque si no, entonces ahí sí hay unas cabezas de unas ramas que son muy importantes y ganan muchos de otras que no. Diferente a las empresas industriales y comerciales del Estado. ¡Suscríbete al canal!